Me han echado así nomás Ah, del caso Zapata Ah, no, no, no he visto Más bien te conviene Te han sacado del caso porque estabas de testigo Ahora resulta que ya nada tienes que ver con el asunto ¿Y ahí en qué te han sacado? Ah, ya, ya, eso es Es que no cuentan bien pues Pero no vas a negar que es una falta de respeto Lo que me han hecho Unas Bartolinas traidoras en Padilla Me han sacado de su congreso Fuera, fuera No te queremos Así diciendo me han sacado Sí, eso me han contado Pero espera nomás, Evito Vas a ver Voy a ir y les voy a enseñar a respetar al jefazo Espera nomás que termine mi curso intensivo de karate Ahí van a saber pues Ah, está muy, muy bien flora acá Pero hay otra cosa más que me molesta Me han anulado Me han borrado Esos allegados de Lucho Arce ¿Ah, sí? ¿Qué te han dicho pues? Ah, sí, como te estoy contando pues Han eliminado al Evo Los del Ministerio de Menería Creo que no, no es así, Evito Han eliminado la empresa Evo Con B grande O sea, la empresa boliviana del oro Ah, sí, eso es No, 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 no A ver, a ver Yo creo que es nomás una indirecta para decirme que me van a anular Que me van a borrar Eh, sí, hermano Evito Así que sea Ya, vos nunca te equivocas Ah, está pues Hola, Luchito Arce ¿Se puede? Hola, de vecito Choquehuanca Mi vicepresidente favorito Pasa nomás ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ah, bueno, te quería preco Eh, Keukenconcurrent Maak snel je afspraak Of kom langs ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. De ident, de verdachte heeft zichzelf bij de politie gemeld. Gracias por ver el video. 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 The maestro himself, Micah Benny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!